Nadie lo sabrá, es la verdad, es la realidad ¿Qué vamos a hacer si un día se nos va? No es tu misterio, es un trámite donde digo Todo lo que tienes, un día no estará Así que no es lo que puede, será tuyo para siempre Si es la verdad, es la realidad Quisiera besar, el palo justo a ti Poderte encontrar, que no te abrazar ¡Ey! Un abrazo para ti Vamos a gozar la vida Porque la vida se va Porque merecemos mucha bebida Así que tenemos todo y buen día Vamos a gozar la vida Porque la vida se va La vida te da sorpresa, sorpresa La vida te da sorpresa Vamos a gozar la vida Porque la vida se va Hay que aprender la cosa, no estará Que se pasura la verdad Vamos a gozar la vida Porque la vida se va No tala, no tala, no tala De noche y de día Vamos a gozar la vida Porque la vida se va Todo está pasando Vamos a gozar la vida Con mucha alegría Vamos a gozar la vida Porque la vida se va Ilumina el pincel de la sangre De la vida y mucha alegría Vamos a gozar la vida Porque la vida se va Porque el nuevo rango Le traigo, salso y la música mía Vamos a gozar la vida La vida se va Y sigue gozando la vida Salón bonito Gózame la vida Que la vida se va Y sigue gozando la vida Y sigue gozando la vida Como llegar la vida En la vida Es no voy a ir La vida se va Y sigue gozando la vida Y sigue gozando el sendero Papa, llame la noche y de día Gozame la vida En la vida Y sigue gozando la vida En la vida No salgo la vida, no pate la vida En Bogotala sigue bailando y guaracheando En la vida de tu lado No salgo la vida, no pate la comida Para los canteros, para los ronteros, para el nadal Porque vida es un plato en todo el amor No salgo la vida, no pate la comida Porque en la vida deseamos corta, no pate la comida Todos los días No salgo la vida, en la comida Un abrazo, un barco, una sonrisa, una galicia y ese día No salgo la vida, en la comida Quiero que traiga salsa y guaguaco, oye la música mía No salgo la vida, en la comida Porque la vida deseamos corta, no pate la comida Oye, con alegría No salgo la vida, en la comida Sigue gozando Sigue gozando Conciatando Conciatando Al bailarón Se va 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 Maravillosa, maravillosa es la vida Siempre contigo Muchas gracias Gracias